Bienvenidos una vez más a Agenda 7. Hoy quiero presentarles a Carlos Zapata, un graduado del poli, quien dirigió la película Las tetas de mi madre. Aquí nos cuenta sobre su producción. Hola, mi nombre es Carlos Zapata, soy ingresado del Politécnico Gran Colombiano. Las tetas de mi madre se trata de las relaciones humanas, complejos de edipo, carencias afectivas, paternas, maternas, un niño que vive solo con su mamá, conoce a su mejor amigo y por cosas del destino. Pues él trabaja repartiendo pizzas por la ciudad y reparte en sitios muy underground. Un día por equivocación pide el baño y ve por primera vez a una mujer desnudándose. Quiere intentar repetir la situación y se encuentra con su mamá. No es una película acerca de las drogas, no es una película acerca de las prostitutas, es una película acerca de los desamores, de la amistad. En las experiencias que hemos tenido afuera ha quedado en la cabeza de muchos y en los corazones de muchas madres también que se sienten identificadas con estos personajes y con este niño y sus hijos y esas realidades latinoamericanas también que son tan fuertes. Pasaban cosas, por ejemplo, en México que la gente lloraba y después hablábamos y se atacaban, se identificaban, algunas madres preguntaban como qué hacer con sus hijos. Entonces todas estas reacciones para mí eran bastante fuertes y bonitas al mismo tiempo. Entonces 5 de noviembre, búsquela, úrguela, encuéntrela, yo no sé, pero vayan a ver las tetas de mi madre. Así sea por puro morbo. Espero que este 5 de noviembre llenemos las salas de cine para apoyar a nuestro gran colombiano y disfrutar de esta gran producción. Si les gustó este video pueden ver más de nuestro contenido haciendo clic aquí. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como en Twitter como arroba poligrán y en Instagram como arroba poligrán coli. Chao, chao.